Con el objetivo de estar preparados a la llegada de la vacuna contra el nuevo coronavirus a territorio nacional, el Ministerio de Salud se encargará de capacitar a 25.000 equipos profesionales para la correcta inmunización. Además, contarán con el apoyo de estudiantes que se encuentren en los últimos años de la carrera de enfermería. El congresista Daniel Urresti anunció que vienen evaluando el retiro de su precandidatura presidencial tras encontrarse en segundo lugar en diversas encuestadoras, a fin de evitar que congresistas de otras bancadas bloqueen o retarden la aprobación de la propuesta de Podemos Perú para retirar el 100% de fondos de las AFP. Representantes de la ATU para Lima y Callao y de los concesionarios que administran el Metropolitano se reunieron hoy para tratar la reanudación de los servicios de las rutas alimentadoras con el propósito de asegurar la movilidad de la ciudadanía que utiliza estos servicios. El Comando Operacional del Este y la Policía Nacional intervinieron cinco laboratorios destinados al secado y acopio de droga. También destruyeron 255.600 plantones de marihuana en Ayacucho.